Bueno, querida, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, le parece si revisamos lo que pasa a la gente, veamos en pantalla. Buenos días, TVC, este sector es Llano Grande, Carapungo y Vía Llano Chico. No tenemos por dónde caminar, ya que los arbustos están demasiado crecidos. Tenemos que salir a la calle y exponernos de que un carro no se atropelle. En esta parte de la avenida aparece pista de carreras, ya que no contamos con rompevelocidades. Por favor, que nos ayuden. Encima de que veamos esa vereda, hace rato que no han arreglado. No sé si esto es un terreno baldío o corresponde al municipio, pero alguien tiene que ayudarles. Ahí la gente tiene que salir por la avenida, vean ustedes. Esto pasa a autoridades, sector Llano Chico, Llano Grande, Avenida Carapungo, Vía Llano Chico. Ahí están con este problema. Buenas tardes, por favor. Les comento que todos sabemos que el padecido tiene árboles y es del pulmón de Quito, pero desde que comenzó la pandemia en la noche cortan los árboles y los queman. Están haciendo terrenos para construir. Sería bueno que alguien tome cartas en el asunto. Puede que sean invasiones y es preocupante porque casi ya no hay árboles. Vean, ahí están. Ahí están los árboles que se han quemado. Es lo que nos dice este vecino, preocupado del sector del panecillo. Municipio, cuéntenos qué pasa por ahí, ¿no? Ahí está el detalle más amplio. Miren, ahí están. Los bosques, ¿no? Gente inescrupulosa. Pasaje Isla Tortuga y Los Chiris junto al Seguro Social Campesino. Por favor, este parque todavía no ha llegado el mantenimiento. Crecidita la hierba, pero mira, y aparte han botado ahí cualquier cosa. Todo lado la gente cree que es basurero, ¿no? Necesitan auxilio. Esto es Espacio Público, Isla Tortuga y Avenida de Los Chiris. Se está, hola Robert, viendo este reportaje. Quisiera acotar un problema que se da con el trole. Yo salgo a mis actividades y ocupo los troles. Vienen llenos unos pegados entre sí. Es un problema imposible de calmar. Es que suben vendedores informales. Muchos de ellos nos llevan mascarilla. Quisiera que hagan algo para evitar estos problemas. Que no solo se den en el trole, sino en todo el transporte de nuestra ciudad. Esa es una buena crítica que están haciendo. Encima de todo, suben los vendedores ambulantes sin ninguna protección. Autoridades está en ustedes. Buenos días. Por favor, tomen en cuenta el sector aforestal al sur. Hay bucetas que llegan hasta Villaflora y no todas las medidas de pericción. De distanciamiento son más groseros. Dicen que cojan taxi. Cuando se les dice, respeten el distanciamiento. Vean este distanciamiento que tiene esta buceta. Nada. ¿Qué distanciamiento puede haber? La gente también no entiende realmente. Y finalmente, buenos días. Por favor, si nos ayudan autoridades de Remap. Seguimos sin agua. Barrio Pizulí. Sin agua en esta época. Complicadito, complicadito, complicadito. Así están sus mensajes que nos envían a nuestro WhatsApp, a nuestra red social. Así es. Todas las necesidades que se tienen en los distintos barrios de la capital. Esperamos que en algunos casos las autoridades se hagan presentes y puedan ayudar a encontrar una solución.